Tiene la palabra la diputada Estela Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputados y diputadas. En principio no tengo absolutamente ninguna pregunta, solamente palabras de agradecimiento para el jefe de gabinete que ha contestado todas y cada una de las preguntas, ha tenido absolutamente toda la paciencia, algunas preguntas respetuosas y muchas de ellas absolutamente irrespetuosas, pero ha tenido la suficiente paciencia para escucharlas. Quiero decir que cuando él habló del odio, me recuerda a muchos personajes que se pasean diariamente por los canales de televisión y también utilizan sus redes sociales para instigar a dejar la cuarentena, para instigar a salir a las calles, para instigar a marchas anticuarentena y producto de estas marchas anticuarentenas hoy tenemos la cantidad de contagiados que tenemos y también la cantidad lamentable de personas fallecidas que tenemos. Debo decir, señor presidente, que pertenezco a una provincia patagónica que como muchas otras provincias patagónicas fue olvidada, absolutamente olvidada en la gestión anterior, no tuvo ayudas, no tuvo obras y sobre todo no tuvo ninguna puerta en la que podamos tocar. también ignorando absolutamente nuestra geografía, nuestro clima, solamente quizás para algún lugar de Esquel donde hay una hermosa mansión donde alguien descansaba bastante tiempo en sus vacaciones y no vacaciones, pero ignoraban nuestra geografía, nuestro clima y nos mandaban a abrigarnos, nos mandaban a poner pulóveres cuando hacía temperaturas bajo cero. Se burlaban hasta diciendo que teníamos nuestras veredas calefaccionadas. La verdad que escuchar hoy a muchos diputados y diputadas de la oposición hablar de los servicios, hablar del gas, hablar de la corrupción, hablar de tantas cosas que no pasaron y otras tantas que pasaron en el gobierno anterior, la verdad que me dio un poco de bronca. Agredir así al jefe de gabinete, diciéndole todo tipo de improperios, cuando simplemente había hablado del odio que se refleja y que lo vemos diariamente en las redes sociales, cuando muchos dirigentes políticos hablan, por ejemplo, de que había pocos muertos. Bueno, ayer veía imágenes tristes y lamentables del cementerio de Flores, el cementerio de Chacarita. La verdad, hablar de que había pocos muertos incitando a la gente a las calles, eso es triste. Vuelvo al tema de mi provincia y al tema que quería explicar, ¿no? Sí, mi provincia está viviendo una situación de crisis, una situación de crisis por la pandemia, pero una situación de crisis que es muy anterior a la pandemia económica, porque estamos hablando y he escuchado hablar mucho de números, de porcentajes, poco hablar de lo que nuestro gobierno siempre enarbola, porque somos un gobierno humanista y hablamos de personas y nos duele lo que les pasa a las personas, más allá de los números y más allá de las cifras. Nos duele la gente, nos duele lo que sufre y, por supuesto, en cada provincia y en cada lugar de nuestro país hay gente que la está pasando mal, muy mal. Pero yo debo decir que hoy en mi provincia tenemos una puerta, tenemos muchas puertas que tocar y podemos llegar a esas puertas y esas puertas se abren y nos escuchan y nos ayudan y nos dan lo que se puede dar, porque son 24 provincias y todas necesitan muchísima asistencia hoy por la pandemia y anterior a la pandemia por haber tenido un gobierno que nos dejó devastados, arrasados, sin nada, golpeados. Entonces yo debo decir que mi provincia, la provincia del Chubut, ha recibido en ATN 1.014 millones de pesos, también en el Fondo Nacional de Incentivo Docente 267 millones, ha recibido 33 millones para refacción de hospitales, a eso le sumamos el IFE, que ha llegado a las personas que menos tienen, a las más vulnerables, a las que no tenían nada, a esas olvidadas, esas que el gobierno anterior nunca tuvo en cuenta, porque prometió pobreza cero y dejó un gobierno lleno de pobres, de mucha pobreza y de mucha tristeza. También los ATP que ayudaron muchísimo a las pymes, muchísimo a pequeñas y medianas empresas que la estaban pasando mal y que con la pandemia la pasaron peor aún. Las tarjetas alimentarias. Y hemos recibido también, nos ha golpeado, como decía el clima, porque somos una provincia con un clima difícil, con distancias largas, y nos ha golpeado en la meseta con un clima tremendo, con nevadas enormes, como hacía muchísimos años que no teníamos. Pero el ministro Agustín Rossi se puso a disposición, mandó helicópteros para poder rescatar personas, rescatar gente que estaban en parajes olvidados. Bueno, ya redondeo, señor presidente. Quiero decir solamente, citar algo que recuerdo que dijo el ex ministro Marcos Peña, y era que nos hiciéramos cargo. Y la verdad que sí, la verdad que nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo desde el día uno, nos hacemos cargo hoy, mañana y siempre, porque así somos. Nos vamos a hacer cargo y vamos a dar respuesta a todos y cada uno de los argentinos y argentinas, los que nos votaron y los que no nos votaron, porque así somos, humanistas. Y también quiero decirles, y ya cierro, que no nos olvidemos de cuidarnos, que no nos olvidemos del aislamiento, que no nos olvidemos de las medidas preventivas, porque es muy importante, no hablemos solamente de números, hablemos de personas, porque es muy triste prender el televisor y ver que todos los días hay muchísimos muertos y muertas en nuestro país. Y creo que eso es lo que nos tiene que conmover y es lo que nos tiene que unir como argentinos y argentinas de bien. Muchas gracias. Gracias, diputada.